Los invito a participar del 5º Congreso Internacional de Ciencias Empresariales y el 1º Simposio de Transporte del 16 al 18 de noviembre, donde podrán conocer acerca de las nuevas tendencias en las prácticas empresariales. Los invito a participar en el 1º Simposio de Transporte. Este año el Instituto Tecnológico Bolivariano va a traer a nuevos expertos. Estos nuevos expertos van a indagar en temas muy importantes como empresariales y en el ámbito de transporte. Vamos a realizar toda esta investigación con talleres prácticos ubicados en los casos de la vida real y charlas magistrales. Esto se va a dar en la sede de Atarazana, ubicado atrás de Autolaz. No te lo puedes perder, este gran evento es único y sin igual.